Evo Morales ha dicho que mientras él esté al mando del gobierno, no se va a suspender la obligatoriedad del servicio militar. Eliminar el servicio militar obligatorio, cometer un servicio social, militar, voluntario, eso significa acabar con las fuerzas armadas. Mientras estés como el soldado o soldado de reserva, y presidente, no se va a acabar eliminar el servicio militar obligatorio. Mientras seamos gobierno, no permitiremos amenaza interna y externa a nuestras fuerzas armadas.